¡Adiós! ¡Un calavera, la gata encerrada, la dicha para quien es! ¡Hagan apuesta, hagan apuesta! ¿Aquí están diez centavos, caballero? ¡Ay, qué le señor! ¡Dos eises, un tres que vinieron, nada tuvieron, nada ganaron! ¡Pero a mí sí me pelaron! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué serias tenemos! ¡Y el más pobre y que hace rico! ¡Lienes de todas ciudades y de esfuerzo de táctico! ¡Ah, sí, señores! ¡Señoritas y niños! ¡Con tres centavos se divierte! ¡Se va a rifar una docena de copas chinas! ¡Altada y barajada y está corriendo! ¡Rey de oros en la puerta! ¡Caballo de bastos a la vuelta! ¡Cota de copas! ¡Piete de espadas! ¡Tres de oro! ¡Lotería! ¡Muévete, muchachos, muévete! ¡Piete de oro! ¡Tres de espadas! ¡Tres de espadas! ¡Lotería de oro! ¡Muévete, muchachos! ¡Muévete, muchachos! ¡Muévete, muchachos, muévete! ¡Muévete, muchachos, muévete! ¡Ay, ay, ay, qué ferias tenemos! ¡Como todos lo verán! ¡Viene la barca y la bala! ¡Y el puerto de mataclar! ¡Hacen a divertirse, señores, paten! ¡Con 10 centavos se divierten! ¡Con 10 centavos se divierten! ¡Bonitas, lindas! ¡La guerra ruso-japonesa! ¡La pasión de nuestro señor Jesucristo! ¡Don Juan Tenorio! ¡Silencio, señores! ¡Que va el primer mochillén de 50 y 50! ¡En el primer día de función! ¡Estos son los gallos, señor juez! ¡Venga el otro! ¡Peso libre y a la balanza! ¡No hay quien retape! ¡En sí, una grande, señores! ¡Amárrenla y fúiganla, señores! ¡30 pesos al tiro! ¡40 pesos! ¡Al cero voy mil pesos! ¡Voy bien, fiel! ¡Después es el señor juez! ¡La rifa de la masjana! ¡En sí, señores! ¡En sí, una grande, señores! ¡Peso grande en la pelea! ¡No hay quien reclame! ¡No hay quien reclame! ¡Ábranse la puerta! ¡Y va la rifa de la masjana, señores! ¡Y para mañana dos peleas de compromiso! ¡Oiga usted, señor juez! ¿Qué no permite usted que baile la bailarina? ¡Está listo!